Listo chicos, empezamos ya. El Sudoku, entonces, es un juego matemático que se publicó por primera vez a finales de la década de 1970. Miren chicos, se popularizó en Japón en 1986, pero donde se creó fue en Estados Unidos, por si acaso. A veces uno piensa que, como tiene el nombre Sudoku, piensa que el juego fue creado en Japón, pero no. Se popularizó en Japón, pero fue creado en Estados Unidos. Mira, no debe repetir ningún número en la misma fila, como dijimos, ni en la misma columna, tampoco se puede repetir en una subcuadrícula o caja. Bien, listo. Beneficio del Sudoku, del Sudoku, perdón. Enseñar a los niños y adolescentes a jugar el Sudoku, estimula y potencia sus habilidades matemáticas, bien, de lógica y pensamiento crítico. Es una excelente herramienta de aprendizaje porque ayuda a fortalecer las habilidades de razonamiento y de cálculo a través de su desarrollo. Genera en los niños y adolescentes mayor confianza en solucionar problemas matemáticos por sentirse más cómodos con los números. La práctica frecuente de este tipo de pasatiempos potencializa las habilidades más útiles en las que se adquiere con los videojuegos o viendo televisión, más que los videojuegos. Bien, ¿qué necesitamos nosotros para practicar Sudoku? Separata, lápiz, taja. Yo les voy a enviar un link donde pueden entrar a hacer Sudoku. Si quieren hacer pasatiempos, les voy a enviar un link. ¿Ya? Bien, las reglas. El juego es una subcuadrícula que puede ser de 4x4, de 6x6, de 9x9. Estas son las más difíciles, las de 9x9 porque hay que ingresar más números. Se subdividen en subcuadrículas de 4, 6, y 9 celdas o cajas, que se le llaman, ¿no? Como les decía, cajas. Son llamadas también cajas o regiones. Para solucionarlo hay que rellenar las casillas atendiendo las siguientes reglas. En la cuadrícula de 4x4 se utilizan números del 1 al 4, en la 6x6 se utilizan del 1 al 6 y en la de 9x9, del 1 al 9. Bien, no se debe repetir ningún número, como les dije. Bien, vamos a empezar con este, chicos. Vamos a ampliarlo. Vamos a ampliarlo. A ver, un poquito, un ratito. Bien, un ratito. Ahí va un 1. Ya. Ahí vamos. Bien, chicos. Ahí va un 1. A ver, observen, chicos. Esta es la más fácil, la de 4x4. A ver, ustedes me van a ayudar porque justamente para eso están ustedes. A ver, chicos. ¿Qué número debe ir acá? Porque hemos dicho en esta... El 1. El 1. 1. 1. 1. 1. A ver, chicos, voy a pedir una cosa. Cuando yo les pregunté, hablan y lo apagan su... Esto, ya para no estar... para no tener problemas. Ahí está el 1. Bien. Acá, donde estoy señalando. Acá. 1. 1 también, ¿no es cierto? 1. 1. 1. Acá, donde estoy señalando. 1. 1. 1 también. 1. 1. Luego, acá, donde ya está casi lleno, en esta caja, a esto se le llama caja. 2. ¿Qué nos falta? 2. 2. 2. 2. Bien. Acá, en esta fila, falta el... 1. 1. Muy bien. 1. A ver, un ratito. Ya. Ahí tenemos. 1, 2, 3, 4. Miren, chicos. Acá faltaría, en esta fila, el 3 y el 4. Pero yo veo... Esta es otra manera, chicos, ¿ah? Esta es otra manera de lo que les voy a enseñar. Entonces, yo tengo que mirar la columna. Yo veo que ya está el 4. Entonces, acá no puede ir el 4. ¿Qué número tiene que ir, chicos? Ahí. Es 3. Es 3. Es 3. Y luego, completo acá, ¿no? En el siguiente es 4. ¿No es cierto? Listo. Rápidamente acá, entonces, pongo el 3. Y acá, este es el más fácil, ¿no? Esto no está para... 2, 2, 2. Eso está bien para un chico de cuarto de primaria todavía, ¿no? Bien, chicos. Bien. Sigamos. Sigamos, sigamos. A ver, un momentito. Ahora vamos a ir a una de 6 por 6. Bien. Vamos a ir a uno de 6 por 6. Listo. Esta es una caja... Mejor dicho, perdón. Este es un Suzoku de 6 por 6. ¿No es cierto, chicos? A donde están colocados algunos números. Así que nosotros vamos a completar igual que el anterior. Bien. Pero para eso, chicos, yo les pido una cosa. Hay varias maneras. Yo tengo que empezar donde yo vea en fila o en columna o en cajas donde yo vea más números. Yo veo acá, por ejemplo, en esta columna tres números, en esta caja tres números. ¿Ya? Entonces yo puedo empezar, acá también, ¿no? En esta fila tres números. Yo voy a empezar por donde... Miren, yo les voy a enseñar una forma bien... Miren, chicos, miren. Yo tengo en esta caja el 4. Observen, ¿ah? En esta caja el 4. Porque eso les va a ayudar para cuando hagan de 9 que esté más difícil. Yo tengo el 4. En la caja que está arriba también tengo el 4. Pero faltaría el 4 de esta caja. ¿No es cierto, chicos? ¿Está bien? A ver. Mejor se lo voy a hacer ver con la... A ver. Un ratito. Ya. Bien, chicos, miren. Acá yo veo, en esta caja... Voy a cambiar el color. Por eso ahora alguien está que raya la pantalla. Ya. Si van a comenzar con eso, termino la clase. Por eso no quería anotar. Yo no. Yo me estoy arriesgando a poner la anotación. Chicos, por favor, ¿ah? Compórtese como unos niños que van a ir a secundaria allá. A mí no me sale... Miren, acá está el 4, en esta caja. En esta caja también está el 4. Faltaría el 4 de esta caja. ¿No es cierto, chicos? Pero, miren. Si yo observo por columna, acá ya está el 4 en esta columna. ¿No es cierto? En esta columna ya está el 4. En esta columna también está el 4. Faltaría el 4 de esta columna. Pero no puede estar acá. Porque acá ya está el 4 en esta caja. Ni acá. Entonces el 4 iría ahí donde está señalando esta flechita. Entonces ahí vamos a anotar el número 4. ¿Bien, chicos? 4. Ya vieron, ¿no? Entonces 4, 4 y el 4 debe estar acá. Ya llené un 4. De esa misma manera podemos hacer... Miren, chicos. Acá tengo un 2. Miren estas dos cajas. Las que están en estas dos cajas. Yo tengo un 2 acá. Pero el 2 en esta caja no puede estar acá. Miren, chicos. No puede estar acá el 2 porque se repetiría. Entonces el 2 tampoco puede estar en este sitio porque ya está el 2 en la caja. Lo único que quedaría para poner el 2 sería... Acá. ¿Están viendo, no, chicos? Acá no puede ir el 2. De esta fila. Lo único que quedaría es poner el 2 acá porque acá se repetiría. Bien. Igualito podemos hacer, miren, con otros números. A ver, ¿qué otros números podemos hacer? Si no, ya completaríamos. A ver. Tengo 3, 5, 4, 4... Bien. Ya bien, chicos. Acá tengo, entonces... Vamos a ver cómo... Acá tengo 2, 3, 4, 6. ¿Faltaría? ¿Qué número faltaría acá, chicos? ¿Qué número faltaría en estos dos? 5. El 1 y el 5. ¿No es cierto? ¿Dónde iría el 1? No puede estar acá porque ya está acá. A la derecha, profesor. A la derecha. Ahí iría el 1. Y entonces acá iría el... 5. 5. 5, 5. Entonces, esto es un poco de lógica. Hay que ir descartando. ¿Acá qué número faltaría arriba? Perdón, ¿acá qué número falta, no? Porque ya está completo acá. ¿Faltaría el...? 3. 7. 3. 3. O el 7. O el 7. Ya. Ahora acá arriba, miren algo. Acá arriba. Tengo 1, 2, 5, 4. Me faltaría el 3 y el 6, ¿no? Pero acá ya tengo el 6 en esta fila. Entonces, ¿acá qué número iría, chicos? El 3. 3. Muy bien. ¿Y arriba? Yo solo el 3. ¿Arriba? El 6. El 6. Muy bien. Listo. Ya tenemos entonces... Miren, chicos. Yo tengo acá el 3. Me faltaría acá, ¿qué números? El 1 y el 2. Pero acá ya está el 1. Mira, en esta columna está el 1. ¿Qué número va entonces ahí? El 2. El 2. Muy bien. El 2. Entonces, ¿qué sería el 1? ¿Listo? Muy bien, chicos. Muy bien. El otro sería el... Acá, ¿qué número faltaría? Tengo 3, 4, 1, 6. Sí, faltaría el 2 y el 5. Pero acá ya está el 5. ¿Qué número ahí? ¿Qué número ahí? 2. 2. Y al costado iría el... 5. 5. El número... 5. 5. Acá faltaría entonces, ¿qué número? 3. 3. Muy bien. Listo. ¿Acá qué número faltaría? Acá tengo en esta columna el 3, 4, 2 y 6. 6. ¿Acá qué número iría? ¿Dónde estoy señalando? 6. El 2. 6, no. ¿6 o 2? El 2. 2. Claro, porque acá no puede ir el 2. Acá iría entonces el... 6. 6. Ahora, en esta caja, a esto se llama caja, por eso le decía a esta caja, falta el 1 y el 5. Pero acá ya tengo el 5. ¿Qué número va ahí entonces? 1. 1. 1. Y en esta caja, perdón, en esta... El 5. El 5. 5. Muy bien. Ahora acá, ¿qué número falta? Ahí. El 6. El 6. 6. Listo. Acá faltaría el 1 y el 3. Pero acá está el 1. Entonces, ¿qué número va acá, chicos? 3. 3. 3. Acá arriba estaría el... 1, 1. 1, 1, 1. 1. 1. 1. Acá faltaría el 2 y el 5. El 2 y el 5. Acá está el 2. Arriba está el 2. Entonces pongo el... 1, 2 para allá. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. Listo, chicos. Miren, a ustedes, en su práctica que les voy a mandar, les voy a enviar uno de estos y la otra pregunta de 9, que es donde vamos a pasar ahorita. Bien, chicos. Ya saben, entonces, ustedes se tienen que trabajar. Miren, le voy a repetir. Con fila, columna y caja. Tienen que fijarse en los tres. Siempre su visión hacia esa cuadrícula tiene que ser fila, columna, caja, que no se esté repitiendo ningún número. Bien, chicos. Bien, pasamos a la más difícil. Vamos a ir a la de 9. A ver. Bien. Vamos a ir a la de 9. A ver, un ratito. Vamos a ir a la de 9. Ahí está la de 9. Ya. Bien. Un ratito. Ya. Lo que pasa es que... Ya. Vamos a la de 9, chicos. A ver. A ver. Ahora sí me van a ayudar también. Igual que la anterior. Miren, chicos. A ver. Yo tengo acá... Yo tengo que ver a dónde tengo más números. Acá me faltan tres. Pero no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer, chicos, es lo que les decía. Miren, chicos. Miren. Miren todos. Miren. Le voy a señalar para que vean. Ya. Le voy a señalar para que vean. Miren, chicos. Miren. Miren, chicos. Acá yo tengo... Miren. Fíjense en estas tres cajas que están acá en el medio. Mira. Yo tengo acá el 7. ¿No es cierto? Miren. Yo tengo acá también... Perdón. El 7. ¿Bien? Me faltaría el 7 de acá. De esta caja. ¿No es cierto? Miren. Pero este 7 está en esta fila. No puede estar el 7 acá ni acá. Tampoco puede estar acá ni acá. Tendría que estar acá. Pero como acá yo tengo el 7, el único sitio donde podría poner el 7 es acá. ¿Está bien, chicos? ¿Han visto todos cómo es que debo hacer? Miren. Acá tengo el 7. Acá tengo el 7. Entonces tendría que estar un 7 acá. Pero como acá en esta columna tengo el 7, el único sitio... Bien. El único sitio que va a ir el 7 sería acá. Bien. Ahí coloco 7. ¿Listo, chicos? Bien. Igualito puedo hacer, por ejemplo, con el 3. Miren. Acá tengo el 3. Miren, chicos. Chicos, miren. Acá tengo el 3. En esta fila también tengo el 3. Faltaría el 3 de acá. Acá no puede ir el 3. Acá tampoco puede ir el 3. El único sitio donde puede ir el 3 es ahí. ¿Listo? Bien. Veamos otro. Si alguien me ayuda en buena hora, si alguien me dice, profesor, mire, con el 8 también puede hacerlo. O con el 6 ya está. A ver, 5, 5. Acá, miren, chicos. 5, 5. ¿Están observando? 5, 5. En esta fila ya hay 5. En esta fila ya hay 5. Faltaría el 5 de esta fila. Y entonces podría estar acá o acá, pero acá ya tengo el 5, miren. Acá ya tengo el 5. Por lo tanto, el 5 tiene que ir ahí. ¿Están viendo, chicos? A ver. A ver. ¿Están entendiendo, no? Lo que les estoy diciendo. Tienen que mirar filas y también cuadrículas. Y también columna para que no se repita. Bien. Ya tengo entonces... A ver. ¿Qué otro número puedo colocar así? 8. Pero no hay 8 acá. De allá abajo. De acá abajo. A ver. Un ratito, chicos. Ahora vayamos a estas tres cuadrículas. Mira. Tengo acá el 4 y el 4. ¿Está bien? Faltaría el 4 de acá. Pero que pertenece a esta caja. El único sitio que me queda es a colocar ahí el 4. ¿Está bien, chicos? Tenía el 4 acá. Tenía el 4 acá y faltaría el 4 de esta fila que debería estar. El único sitio que puedo colocarle es acá el 4. Ahora el 8. Pero el 8 no. El 8 todavía tiene dos lugares. No puedo con el 8. A ver. Vamos acá abajo. Acá no puedo con el 7 porque me quedaría acá dos lugares. El 7 también puede ser. Acá tengo 8. Miren, chicos. Acá tengo 8. 8. Faltaría el 8 de esta fila. Y el único sitio que hay para colocar ahí, lo coloco el 8. ¿Bien? Listo. ¿Qué es lo que pasa? También hay el 7. Estoy de 9 por 9 no le doy 8. ¿Cuál? 7. No, pero acá tengo dos lugares para el 7. No sé dónde colocarlos. ¿Ya? Porque acá solamente hay un 7. A ver, ¿qué otro número? ¿Alguien más me ayuda? A ver, ahora vayamos de manera vertical, hacia arriba. Chicos, ahora hacia arriba. A ver, yo tengo acá 4. Miren, 4, 4 en esta caja. Faltaría el 4 de esta fila. Y el único sitio es acá. Así que ahí coloco 4. El 4. ¿Están viendo, no? ¿Están viendo cómo se hace? Ya el 3 ya está. El 3 ya está. A ver, ¿qué otro número me ayudan, chicos? Acá tengo 6, 6. Miren, miren, con el 6, miren. 6, 6, ¿no es cierto? Faltaría el 6 de acá. Pero como acá yo tengo en esta fila el 6, el único sitio para colocar sería ahí el 6. ¿Está bien? ¿Están viendo, chicos, cómo se llena, no? Sí. Bien. Ahora, ¿qué otro número? ¿Qué me ayuda? Acá mismo. Este ya está. Miren, tengo 5, 5. Pero acá habría dos lugares para el 5. No puedo. El 2. A ver, tengo otro número. Ya, ahora vayamos a este. ¿Y el otro número? Vayamos acá. En esta, en el del medio. Tengo 7, 7. Ya, miren, chicos. Tengo 7. Profesor, es lo que le quería decir del 7. Ya, ya, miren. Tengo 7, 7 y faltaría el 7 de acá. ¿Pero en cuál de los dos lo voy a poner? Ah, no, acá no puedo porque acá está el 7. Entonces coloco ahí el 7. A ver, otro número en el medio. El 8. 6, 7. Tengo con el 6. Miren, chicos. 6, faltaría el 6 de acá. Pero como acá ya está el 6, acá tengo que colocar el 6. ¿Qué otro número? A ver, acá en el medio. El 8. El 8. ¿4? Acá no hay 4. El 8. Ah, ya, el 8. Sí. Tengo 8, 8. Faltaría el 8 de acá, ¿no es cierto? Ahí le pondría 8. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué otro número acá? Ya no hay más, ¿no? Ya, vayamos acá ahora. Tengo, ya, 8 ya está. Tengo 2, 2. Pero no, acá habría dos lugares para el 2. 3, 3. Tampoco. A ver, ¿qué otro número, chicos? ¿Alguien me ayuda? 2, 2. No hay 2. No hay más. 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 Fila de abajo. ¿Cómo? La fila de abajo con el número 7. ¿Esta fila? Ya, a ver. No, no. 7, 7 y acá habría dos lugares. A ver, con lo que hemos llenado. Tengo 6, 6. Tampoco. A ver, acá. Con lo que hemos llenado, chicos. Acá. En esta fila del medio de las cajas. Tengo. A ver, acá tengo. 7, 7 ya está. 3, 3 ya está. 2. Miren, chicos. Ahí está. Acá en el medio. Tengo 2 acá y 2 acá. El 2 faltaría ¿dónde? Acá en el medio, ¿no es cierto? Y acá el único sitio para colocar el 2 sería acá. ¿Listo? Tengo 2, 2 y faltaría el 2 de acá que le he colocado. ¿Qué otro número? A ver, el 3 ya está completo. El 8, miren. 8, 8. Faltaría el 8 de esta fila. El único sitio para colocar el 8 sería ahí. 8. ¿Listo? Ya. Ahora sí, chicos. ¿Qué número me falta en esta fila? Porque ya solamente me faltan 2, igualito arriba. 1 y 9. ¿Qué número me falta acá? 1 y 9. 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 Al otro lado iría el 4. ¿Listo? Chicos, ya no está ganando la hora. Así que rapidito ya creo que... ¿Acá qué número iría? ¿Qué número falta ahí? 9. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Acá qué número falta? ¿El 1 y el qué? ¿El 1 y el 4? 4. Acá hasta arriba está el 4. Pongo 1. 1. Pongo 1 ahí. Y acá sería el 4. 4. 4. Listo. Bien. Ahora, rápidamente, porque nos gana el tiempo. Vamos a ver, ya completamos acá 6. 6. Ya, a ver. 4, 4. A ver. ¿Alguien tiene alguna rápidamente para poder...? El 1. A ver, yo tengo acá... Por favor. El 7, abajo a la derecha. Allá. ¿Dónde? Abajo a la derecha. ¿Acá? Ajá. Ya, tengo 7. No, pero acá hay 2 lugares para 7. No sé dónde colocarlo porque hay 2 lugares. A ver, acá. A ver, chicos. Acá fijémonos un ratito. ¿Qué número faltan en estos 3? Falta el 1, el 2... El 1... Y el 5. ¿No? Pero tampoco puedo hacerlo ahí. A ver, con los números que hemos completado hay que revisar nuevamente. Ya, miren, chicos. Miren, miren arriba. Tengo 8, 8. ¿No es cierto? Faltaría el 8 de acá. Pero como acá yo he colocado el 8, el 8 va a ir acá. ¿Listo? 8. Hay que estar viendo... Hay que volver a repetir lo mismo que hicimos anteriormente. Ver... Porque como estamos completando, ya se puede ir completando también de la misma manera que iniciamos. ¿No? Buscando por cajas y por filas. Bien. ¿Qué número falta acá arriba entonces, chicos? Rápido. 9, 9. 9, ¿no? Sí. ¿Listo? Bien. Ahora, tengo 9, 9. Faltaría el 9 del... Acá, ¿qué número falta en esta? Falta el 1 y el... Acá hay esto que estoy señalando. El 1 y el... 2. Acá no hay 1 ni 2 tampoco. No se puede colocar. Profesor, en la caja de... Al lado de la derecha, en el 3. ¿Acá? Arriba. Arriba. ¿Acá? ¿Acá? Más arriba, más arriba. ¿Ahí? Ahí. Sí. ¿Qué número colocaría? Ay, no, arriba. ¿Acá? Sí, el 3. A ver, 3, 3. No, pero acá el 3 podría ser acá o acá. Hay dos sitios para colocar el 3. Es por ahí. A ver, a ver, otro número. 3, el 3 no. El 2 tampoco. A ver. ¿Acá qué número falta? ¿Acá qué número falta? El 1, 2, el 9 y el... El 9 y el 3. El 3. Ah, ya. Acá. Entonces, como acá ya está el 3, ¿acá quién va? 9. 9. 9. Y arriba va a ir el... 3. 3. Listo. Entonces, lo que había dicho Yasmin, el 3 va arriba. Ya, yo tengo... ¿Cómo? Lo que había dicho antes Yasmin, que el 3 iba a ir arriba. A ver, chicos. Yo tengo acá 3, 3. Miren, chicos. Tengo 3, 3. Faltaría el 3 de acá. ¿No es cierto? Pero como acá yo tengo 3, y tengo 3, el 3 va a ir acá. ¿Bien? Listo. Ahí va el 3. ¿Ya? ¿Listo? Lo que ha hecho aquí, aquí va el otro 3. Arriba... Ahí, 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 ahí. No, al otro lado. ¿Acá? Ahí va el 3. Ah, ya. El 3 ahí. Muy bien. Listo. Ahora, tengo 3, bueno, a ver, qué números, rápidamente, porque ya no ganó el tiempo. Chicos, lo completamos, lo completamos. Ustedes lo completan, yo les voy a mandar lo completan en su, esto porque ya me pasó el tiempo. Bien, chicos, esto lo hemos hecho el año pasado. Ya saben que tienen que trabajar por cuadrículas, por caja. Ya lo han visto, ¿ah? Cómo deben trabajar, chicos. Siempre mirando fila, columna, cuadrícula. Siempre mi visión tiene que estar en esto. Fila, no se debe repetir ningún número. ¿Bien, chicos? Bien, chicos. Yo creo que... Hasta la próxima. Bien, nos vemos, chicos. Nos vemos todos. Ay, hasta el corazón. Cuidense, bendiciones. Bendiciones. Nos vemos, chicos. Venga, bendiciones. Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. No, tú no, tú no. No, tú no, tú no. No, tú no.